A los del FAV, a esta misa que se acaba dedicado a todos ustedes, a los nietos que nos estamos uniendo, a mis amigas que han venido de capital, a mis hijos, a todas mis familias y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, yo voy a cantar un tango en esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!